En un carro de esos del toro endiablado Se le ve bien escoltado cuando se sale a pasear Cuatro Mercedes le van poniendo cola Recorriendo el pavimento con un blindaje especial Sus muchachos bajan de las unidades Son de harina todas las actividades Llega a la merca y se va Con un saco y unos lentes color negro Despista bien la mirada y si se traslada a un lugar Lo acompañan bien armados sus catrines Inteligencia y fusiles para alta seguridad Una super, una bañadita en oro No descuida para nada nunca el toro cuando se va a trabajar Con lavanda y un whisky Entre el edu y bonito porque se va a divertir Ya se prendió un cigarrito Desde que va forjadito se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un equipo especialista Pa' lo que va a proseguir Un buen ejecutivo lo recoge ahí en la silla Cuando quiere ir pa' Durán o en un yetzón particular La tierra que se pisa no se olvida fácilmente Cuando anda un poco estresado su rancho va a disfrutar Se regala un carrito pa' salir a dar la vuelta La mecha 6x6 que en México solo la encuentran Hay nomás para aclarar El perfil de gerente va a recorrer el continente Para expandir su mercado ya no solo es nacional Lo que es los placeres, la familia y los deberes Los carga siempre en la mente son algo fundamental Este hombre, una vegana y una bandera Pa' moverse tiene su propia manera a pesar de su cortedad Y otra banda y otro whisky Que siga tronando bonito porque se va a divertir Ya se prende otro cigarrito Ese también es forjadito se tiene que consentir Por un lado se le divisa al turista Son amigos y un equipo especialista pa' lo que va a proseguir Son amigos y un equipo especialista pa' lo que va a hacer